En el caso del tsunami de Alaska, ocurrió el 24, el 27 de marzo de 1964, después de un terremoto de 9,2 grados. 9,2 grados. Así es. Y las olas llegaron a medir 8 metros de altura. Constante, dentro de lo que fue la historia de Norteamérica, quizás fue el más violento registrado hasta el día de hoy en Norteamérica. Tremendamente devastador este terremoto de Alaska. Ojo, él había dicho otros 8 metros de altura las olas, pero la ola más grande que se habría medido, que se midió, llegó a medir 30 metros de altura. 30 metros de altura. Así es. Entonces, uno tiene que pensar lo que puede llegar a significar una ola de 30 metros. Claro que, digamos, lo más devastador fue las olas de 8 metros. El tsunami de Alaska. Es impresionante, pero ese es el número 10. Vamos a revisar el tsunami número 9. Esto ocurrió en la isla de Samoa el 29 de septiembre del año 2009, hace no tanto tiempo, y dejó a 189 heridos. Y ojo, dejó a 189 heridos, porque fue un terremoto que afortunadamente, es muy relevante esto, porque afortunadamente fue avisado con tiempo. O sea, hubo tiempo que los civiles pudieran arrancar hacia los cerros y no estar en las orillas del mar. Así es, porque fue algo que, cosa que no pasó en Chile lamentablemente, pero se registró después de un terremoto de 8,1 grados de magnitud. E inmediatamente, toda la alerta de Estados Unidos, el sistema de alerta de Estados Unidos, lo avisa y la gente se logró proteger. Las olas, en este caso, fueron constantes, al menos las más impactantes, fueron de 14 metros. Mientras, y que arrasaron, digamos, toda esta región de Samoa, Tonga, la Samoa americana. 14 metros. El otro, el primero, había sido de 8 metros, pero con una alza también de 30 metros, una olita de 30 metros pasó por ahí. Pero este, en el cambio, ya son 14 metros de una masa de agua que arrasó. Y que no se detiene, hacen un tren de olas que van constantemente arrasando con todo a su paso. Y lo interesante también, y muy destacable, es la alerta temprana. Porque gracias a la alerta temprana, no hubo ni siquiera un muerto. Claro, solo heridos. Y con olas de 14 metros, en islas que son tremendamente vulnerables. Y no pasó nada, afortunadamente. Hubo heridos, más de 180 heridos, pero se protegió gracias a la alerta temprana. Fantástico. Otro país que está bastante acostumbrado a terremotos y lamentablemente también a tsunami, es Japón. Y es el número 8 en este ranking de los tsunamis más devastadores de la historia. El número 8. 12 de julio de 1993 en Hokkaido, Japón. 250 muertos. Así es. Y unos tantos también desaparecidos. Una centena de varios desaparecidos. En este caso, después de un terremoto de 7,8 grados, las olas de este terremoto llegaron a los 30 metros, sostenidas. Ahora, Cristian, esto fue tan solo hace 12 años. ¿Cómo ha evolucionado precisamente en el país asiático el tema de los terremotos y de los tsunamis? ¿Cómo están preparándose para hoy? Hoy día, si uno, algún día podríamos hablar solamente de cómo Japón está estudiando todo lo que son los tsunamis. Japón tiene dividido a su país, a su isla, en cuadrantes. Cuadrantes que son estudiados, digamos, solamente cuadrantes para determinar los movimientos telúricos, los terremotos, los sismos. Entonces, tienen calculado todo. ¿Cómo serán de avanzado también en este minuto los japoneses, que ya están estudiando todo lo que son las olas de temblores? O sea, persiguen los temblores por todo el cinturón de fuego. Es decir, cuando vienen temblores, tratan de perseguir los temblores y van determinando a través de una cuadratura geométrica donde pueden ir cayendo los temblores. Migración sísmica. Así es, migración sísmica, que Aroldo también es una persona que estudia eso y que es muy avanzado. O sea, esos son estudios tremendamente avanzados de lo que se está haciendo en China. Aroldo está un poco agarrado de eso, viendo muchas variables, porque ¿qué es lo que sucede? En el cinturón de fuego, que es todo este cinturón donde hay más terremotos en la Tierra, aparecen temblores que se van a proyectar. Entonces, se van moviendo con un ritmo aparente. Claro. Sí, Japón está observando eso. Ciertas pulsiones también, que primero pasa una pulsión, un pulso de fuerza y después aparecen los terremotos. Es increíble. Tienen un sistema que 30 segundos antes, precisamente, de que se provoque un terremoto, aparecen en los televisores, los celulares una alerta. Por supuesto, en este minuto, en la región, en la capital de Japón, están esperando un terremoto grande. Lo están esperando. O sea, están avisados que viene un terremoto grande en Japón. No se sabe cuándo porque tú sabes que no se pueden determinar.